Daniel Buenajatillo, coseñita un grito para Charmin, dice que tienes una voz bien cachonda, me recargo la pa' ver. Juan García, saludos a todos que son muchos, hola Juan Marcillan, ¡Eso! ¡Paso sin ver, Mari! ¡Arale! ¡Ay, te felicito! ¡Apocalipsis! Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención, que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre, amor, bien bonito, a tu disposición, usé mi corazón, ese DJ Gabriel, todo hecho pedacito, si te llevas con respeto y algo sencillo te dejan de hablar. No le fallaste al que juró que no eras buena, valete, mandaste a chiflar un amor bien bonito. Hoy la gente va a hablar. ¡Pacas! ¡Pachurro! 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 ¡Y si te llorar a quien te quería la buena! ¡Ay, no más! ¡Oh, Mari, qué palabra! ¡Ay, no más! ¡Jose Bustamante, Mari! Uno no puede preguntarle a Eli, si está trompudita, porque luego, luego saca el chicote. Te felicito, te felicito. Mandaste a chingar su madre, amor, bien bonito, a tu disposición. Usé mi corazón, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacito. ¿Cuál, Dani? ¿Dani el Guanajuatillo? Te felicito. No le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Hoy la gente va a hablar. Me toca hacer. De todo la gente va a hablar. ¡Valente! Tensión, tensión, esa rolita está chingón. Está pa' que tome tu cerveza y suene la lámina del vecino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! Ja, 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 ja. Pues quien la entiende Primero jura Que no puede estar sin mi Luego me sale Con que tiene dudas A que estamos jugando Mejor directo al gran Saludos para misis Verónica Verónica Estrada Para mi sobrina Rosita Y para Rosita de Gante De una vez para las dos Sandra Sonidera Publicidades Rubi Publicidades Malinche Para Virushka Para hija de Lili Tóxica Sonicumbia Bájale dos rayitas Aquí si va sonido Misero latino Pelotero Mari Gracias por la rola Pensé que iba a salir A principios de agosto Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás mandé llorando Cuando me esté extrañando Porque parece entonces Yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando El que mucho se despide Pocas ganas tiene Exactamente Ajá Yo también querré comer Como ir a Chiena ¡Oscarín! Es el vecino A ver, a ver, a ver, a ver Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi la tercera Pelotero Bonito Sánchez Ahora sí, mi chulo Vas a tener que volver La luz se puso El vecino de Lili Esa está buena Valente Mari Que suene la carnaval Con la rolita Te cambió Te cambio el domicilio Si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás mandé llorando Cuando me esté extrañando Porque parece entonces Yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando Oh, 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 oh Oh, 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 oh